muy buenas cazador o cazatrofeo que tal estáis soy el sephilox y hoy vamos a ver otro jueguecillo de east asia soft el juego es hiper 5 tiene un platino muy muy asequible vale no puedo decir el tiempo exacto tranquilamente diría que de 3 a 5 horas probablemente porque requiere de hacer x daño con con ciertas armas atacar cinco mil veces 25 puntos en una en una misión de prueba desbloquear nuestra primera nuestra primera pistola completar el nivel 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y comprar nueve mejoras matar a diferentes enemigos es el típico juego de redundancia el que vamos a tener que repetir repetir niveles para conseguir todas las cosas vamos a tener que desbloquear diferentes entradas de galería y ya estaría es decir es un platino bastante fácil cada una de las cosas se realizan vale cada una de las cosas se realizan os explico completando challenger o desafíos de las diferentes de las diferentes misiones vale entonces si veis aquí tenemos al lado tenemos imágenes y demás que son las cositas que tenemos que ir completando y veis ahí abajo completis es terminar el capítulo número 1 así que nosotros hemos terminado el nivel número 1 podemos hacer ahora por ejemplo el nivel número 2 vamos a hacer el nivel número 2 para que veáis para que veáis pues simplemente todo lo que se consigue en una única pasada vale yo tengo ya alguna que otra mejora desbloqueada que está bueno viene bien para viene bien para todo eso que veis ahora son mejoras al principio el juego es bastante lento muy lento pero luego pero luego va cogiendo un poco velocidad dependiendo de también de las mejoras que vayáis comprando un poco a vuestra elección me está reventando ya era hora y me he dejado ir detrás de esa mejora porque una vez que veis vais mal lo que sí os recomendaría sobre todo es que compréis daño vale porque hacemos muy poco daño se hace muy poco daño y es muy complicado es muy complicado derribar derribar las diferentes torretas y demás estoy callado porque estoy concentrado es el típico juego que hay que estar full concentration vale estoy a punto de morirme literal literal ahora mismo no tengo nada para tirar me muero no pasa nada porque volvemos casi al mismo punto nos viene bien para nos viene bien para ir cogiendo para ir cogiendo hay que repetir el nivel pero nos viene bien porque así vamos completando objetivos también al ir cogiendo hay que ir probando vale porque por ejemplo yo ahora acabo de darme cuenta que me puedo meter que me puedo meter en el agua pero son cosas que hay que ir probando vale hay que ir muriendo y hay que ir probando por ejemplo esta mejora que he comprado no me gusta nada yo soy de disparar hacia adelante a ver si lo mato pronto porque si no lo mato pronto no voy a poder coger la mejora que me va a soltar no lo mato me mata a mi vale hacemos ahora mismo ya os digo muy poco daño pero todo eso se consigue todo eso se consigue conforme vayamos avanzando en el juego y consiguiendo puntos de mejora iremos mejorando y llegar a un punto en el que será casi un paseo no sé si puedo mejorar algo no tendríamos que salir de la partida y ahora si morimos que probablemente vamos a morir que me acabo de comer ahí una salida guapa de gente ahora en cuanto en cuanto muramos vamos a vamos a ver vale vamos a elegir por aquí arriba en cuanto muramos vamos a elegir vamos a ver ahí está vamos a salir y vamos a vamos a ver que podemos mejorar por ejemplo esta mejora que he comprado a mi personalmente no me gusta pero hay que comprar hay que comprar mejoras para vale en arcade mode en arcade mode tenemos también para elegir mejoras y demás que es lo que habría que mejorar pero aquí vamos a ver podemos podemos ver el nivel 2 pero primero quiero primero quiero a ver si me deja mejorar no me va a dejar no tendríamos que haberlo hecho antes no efectivamente es que ya os digo el menú el menú del juego en concreto quizás es uno de los juegos que tiene el peor menú de Isasia Soft de los últimos que hemos probado aquí tenemos Armory efectivamente ya podemos do gravear porque realmente no me interesa esa mejora que he comprado sin embargo esta por ejemplo la voy a mejorar vamos a darle a simular y esta por ejemplo para mí es mucho mejor porque dispara mucho más rápido entonces si nos vamos a continuar juego prefiero que dispara aunque sea hacia delante pero que dispare con mucha más energía pero esto dependerá de vuestro porque no se me ha equipado dependerá de vuestro estilo de juego hay que ir probando mejoras ahora por ejemplo solo me dispara hacia delante y hacia detrás y yo realmente eso no lo quiero ya os digo es cuestión de que probéis vuestra build la build que mejor se va a se va a acoplar a vuestro estilo de juego por ejemplo podemos do gravear y se quitaría todo ya os digo hay que ir hay que ir probando hay que ir probando cuál sería vuestra build más idónea ya creo que lo hemos pillado es que realmente el menú es muy muy malo el menú es hiper malo visualmente se ve muy mal ya os digo yo creo que para mí es el peor juego visualmente en cuanto a menú el peor juego de Isha Siasoft con diferencia ahora ahora ya mira si veis tenemos equipada vale tenemos equipada la GAM que si nos vamos a la derecha veis que os pone equipar en el R2 yo quiero seguir con esta ahora si estaría bien ahora creo que si tendría ya la que me gusta ahí estaría veis entonces ahora que pasará con este arma hacemos daño mucho más lo que pasa que es solo frontal bueno pues frontal ya lo que se nos pasen de largo ya no podemos hacer nada pero bueno se nos van a pasar mucho menos cosas se nos van a pasar mucho menos cosas que de la otra manera hasta que no lo subamos cuando ya lo subamos ya va a ser diferente pero primero vamos a tener que ir eligiendo que subir en base a nuestro estilo de juego veis ahora este lo hemos reventado en un pipá ¿por qué? porque tenemos tenemos esto que revienta de tres tiros ¿por qué? porque también lo hemos subido entonces básicamente el juego va a ser repetir y elegir una build que os vaya a ir bien a vosotros a mí por ejemplo prefiero esta hasta que por lo menos subamos la otra esta me va genial ya me han dado pero bueno me están dando mucho menos que antes que no teníamos fuerza de disparo ahora con tres disparos reventamos a todos y ya digo conforme vayamos haciendo vuelta 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 llegará un momento en que tendremos un auto-ein cuidado que la columna revienta tenemos un auto-ein tendremos un auto-ein en el que también disparará automáticamente atrás entonces no vamos a tener ningún tipo de problema ¿veis? comparado con comparado con lo anterior ahora es que vamos entre comillas sobradísimo pero claro hay que tener cuidado que aunque vayamos sobradísimo nos revientan morimos voy a coger esto vale daño reparado perfecto ahora sí venga estupendo limpieza limpieza en el pasillo número 6 con tres tiros lo tenemos hechísimo eh cuidado no nos podemos confiar me matan claro tío me revientan hay que ir repitiendo niveles para para subir hay que ir repitiendo niveles para subir a vale cuidado que nos revienta pues ya estaría ya estaría hecho y ahora nos saltaría el siguiente trofeo probablemente ahí estaría de de gallery ya tenemos como hemos hecho diferentes misiones ya tenemos ahí también y nos tiene que saltar ahí está eso te voy a decir nos tiene que saltar de completista 2 es un platino que va a ser muy muy fácil pero probablemente vamos a necesitar echarle de 3 a 5 horas mira tenemos una habilidad nueva vale vamos a salirnos porque ya os he enseñado lo que básicamente os quería enseñar y lo que vamos a y aquí ya una vez terminado el nivel 2 tendríamos desbloqueado el time trial que en el time trial lo que vamos a tener que hacer es conseguir puntos más de 25.000 o 35.000 para conseguir el platino así que bastante fácil bastante asequible de 3 a 5 horas y bueno si os ha gustado dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal yo he echado un ratillo y he completado 4 logros de 19 el 11% así que en 10-15 minutillos cuando farmemos un poquito más estaría hecho sí o sí así que lo he dicho si os ha gustado dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós chau 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 Gracias por ver el video.